Anteriormente ya habíamos probado el landbox de Minebolt Y digamos que en ese video no nos fue tan bien ¡También me caí! ¡Mira, mira todos los... ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos vienen hermano? ¡No te lo puedo creer! ¡Tremendas lacras! ¡Mira la spameada, la spameada! ¡No, no, 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 no! ¡No bro! Así que el día de hoy estoy dispuesto a volver a jugar este box Y completar la mina en la que me había quedado Sin más preámbulos tengo aquí Like en pantalla para que puedas unirte Y te invito a dejarle un like a este video Y ahora sí, comenzamos Ok chicos, pues vamos a volver a jugar en el landbox de Minebolt Y como sabrán, en el anterior capítulo me había quedado en la mina Uruguay Ya que anteriormente ya me habían dropeado Así que mi meta de nuevo es volver a llegar a la mina Colombia O a la de Chile para poder dominar este box La ventaja es que ya tengo un par de cositas Entonces ya nos podemos ir a la mina de Guatemala Por suerte los traeros aquí no son tan difíciles Y no hay tantas personas Ok, ya más o menos me sé la mecánica de este box de P Y es casi idéntico al de Stellar y al de Minefun Solamente en esta mina Mira, mira, mira Mira, mira Uy, lo salvó a la mina, desgraciado Y como es más o menos la misma técnica Estos kits los voy a conseguir un poco más fácil De igual manera no hay tantas personas conectadas Entonces tengo un poco de oportunidad Perfecto, a ver si me puedo dropear a uno A ver, al blanquito este El problema es que tiene un poco de lag, eh Ahí está, vente, vente brother Vente, 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 vente Hola, me... What the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck ¿Cuántos golpes me de? Dios, ese vato está rayado en lag Voy a sacar unas cuantos compres Ey, 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 ey Ey, ey, este vino de agresivo, este vino de agresivo Que voy a tener un poco de cuidado Porque no tengo tanta vida Ok, no importa, no importa Voy a cambiar primero lo que vendría siendo la espada Ahí está, perfecto Y justo se volvió a llenar Entonces este lo conseguimos rápido Este no tenemos de qué preocuparnos Y como lo escucharon anteriormente Esta mina la verdad que no estaba tan complicada Ya que no había tanto abuser Y aún así los pocos que había No eran tan buenos jugando Bueno hermano, ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No, que muy bien No, no, no Este copo se dice vida Este copo se dice vida No, ¿cómo que no le di? No Otra vez ese tipo De hecho, incluso cambiar las partes del kit Era bastante fácil Voy a cambiar de una vez también las elitras Saz, saz, saz Ahí está, tenemos elitras De una vez los pantalones y las botas Que no va a ser nada difícil Pantalones Y botas Listo Y ahora sí Ya tenemos todo el kit Guatemala completado Bastante fácil Ahora sigue la de Nicaragua Pero primero quiero mejorar el pico Para poder instaminar las minas de oro Ya que en verdad necesito cohetes Porque me quedé en 35 La ventaja es que solo soy yo y otro tipo Entonces lo conseguimos fácil, ¿eh? Voy a cambiar todos los bloques Voy a cambiar la espada Y el pico Voy a ver si ya puedo instaminar la mina de oro Para comprar unos cuantos cohetes Dios mío, está toda vacía Se la chuparon Demonios, no, todavía no pude instaminar Aquí, mientras estaba en la mina de oro Pasaría algo sorprendente Y es que había un jugador AFK Mira, mira, una kill ¡Ay! 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 ¡Ahí está! Y es que el jugador que se había quedado quieto Tenía un kit Chile completo Pero lamentablemente No lo pude agarrar Porque vino un kit Perú Y me lo quitó todo ¡No! Me quedé... ¡No! Se quedó AFK Y me agarró las cosas de Colombia Iba a avanzar demasiado rápido en este kit Este tipo tiene demasiado lag, ¿eh? Dios mío ¡Uy! ¿Mueve tantito? Yo sé que aquí en el video Estoy diciendo que eran cosas de Colombia Pero también había cosas de Chile Mi meta era tratar de dropearme a este tipo Para que me soltaran las cosas Que me había robado ¡No! ¿Por qué va? ¡Te va! Estoy peleando contra un güey Que tiene como 100.000 de ping Pero... Estamos... Tenemos mucha ventaja, ¿eh? Le estamos dando buena pelea Mira, bro Te voy a... Dios, Dios, Dios No, no, no lo vi No lo vi Jesús, Jesús, Jesús ¡Jálate! 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 Ok Solo debo hacerle Como que salto arriba de él ¡Ay! ¡No, no, no! Lo dejé a 14 de vida Pero lamentablemente El tipo se la pasaba escapando Así que me dio flojera Y me fui de ahí No, no puede ser ¿Saben qué? Voy a ir por un poquito más de cohetes Y todo eso Y ya regreso Ahí está, perfecto A ver, ¿dónde están los tradeos? Cajas Aquí están los tradeos Ruinas, 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 ruinas Vamos a convertirlas en estas Perfecto Guatemala Colombia Mira, tenemos elitras Colombia Tenemos pantalones Colombia Y tenemos todo de Colombia, ¿no? Bastante bien Tenemos toda la armadura de Colombia Que es la 8 Pero nos falta lo que sería la cabeza y la espada ¡Mira! ¡Ojito! Tenemos espada Chile No te lo puedo creer No te lo puedo creer Y pico Colombia, hermano Esto está excelente Esto está excelente Nunca creí llegar tan lejos En tan poco tiempo, ¿eh? Ahí está, perfecto Guardé todo lo que tenía aquí Y al parecer el tipo Tenía bastantes coins, ¿eh? Así que voy a comprar cohetes Con su permiso ¡Listo! Pues bastante bien Después quiero mejorar Lo que vendría siendo Este, el offhand Que es el casco Que solo tengo hasta El casco De Guatemala Entonces seguiremos con los demás Hasta llegar a Colombia La verdad es que estaba sorprendido Porque esa kill Me había avanzado Demasiadas minas Ahora mi misión Solo era mejorar el casco Para tener más corazones Pero este va a ser mucho más fácil E incluso ya me aumentaba Un poquito Para hacer unas cuantas kills ¡Ey, ey, ey! Ahí está Hermano Mira Te digo Este vato Este vato Es una tremenda bastarda ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa tú? ¿Qué te pasa? Déjame ser Maldito mugroso No, no, no Dios, Dios Dios, Dios Ok, tranquilo 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 Uy, 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 uy No, no, no Uy, uy, uy Dios mío Dios mío Casi no la cuento Casi no la cuento Casi no la cuento Por suerte me sirvió el truco de Lovehand Por suerte me sirvió el truco de Lovehand Mientras estaba farmeando en la mina Había un tipo con kit Colombia El cual se estaba encerrando A propósito En una esquinita La verdad es que yo quería dropearlo Pero tenía un poco de miedo Ya que si me metía También me podían dropear a mí Hasta que llegó un kit de España Y le empezó a dar por atrás Yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo Yo te ayudo, yo te ayudo No Uy, uy, uy No, no, no Se fue, se escapó Se fue las prisas, se fue las prisas No, no puede ser No Hubiera estado muy cool Que si lo hubiera dropeado Ok, yo creo que con estos bloques Es más que suficiente Para poder cambiar Lo que vendría siendo la cabecita Y listo Tenemos casco Nicaragua Aún más vida Ahora va la de Colombia La verdad es que me estaba emocionando bastante Ya que estaba progresando De una manera increíble Ahora en la mina que estaba Era la de Colombia Y también iba a ser demasiado fácil porque solo tenía que cambiar el casco Recuerden chicos que, perdonen si no les acepto las cosas Es que me gusta obtenerlas de manera legal por así decirlo Hacer kills y todo eso también cuenta Lo único que llega a aceptar son manzanas y a veces picos Pero de ahí en fuera todo 100% legal Listo, perfecto, ya también tenemos para el casco de Colombia Ahí está, casco Colombia Y listo, ahora sí tenemos todo el kit Colombia Volvimos a avanzar demasiado rápido hasta la mina Colombia Y ahora va la de Chile Que es en la que nos habíamos quedado En esta justamente me dropearon la última vez Y es que miren eso Creo que las 47 personas que están aquí Hijo de puta, están ahí Así que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Porque hay demasiado buzzer ahí Hay demasiado buzzer, entonces hay que tener bastante cuidado Demonios, demonios Demonios, demonios, demonios Ahí está, lo atrapé, lo atrapé No, no, se me escapó demonios A ver si puedo con este Ojito, ojito, 24, 24 No, demonios, se me escapó Quiero dropearme a alguien Quiero dropearme a alguien Quiero evitarme esto Ok, hay que tener cuidado Se viene la primera dropeada y no, se nos fue Ah, mira, el Andrelix se escompa El Andrelix se escompa No te preocupes, no te preocupes No te preocupes Muchas gracias Andrelix, muchas gracias No, ey Deja Andrelix, deja Andrelix Déjalo Ay, las atravesó como Ok, lo atrapamos Bastante bien, lo atrapamos Lo atrapamos Lo atrapamos Primera kill, primera kill Primera kill Primera kill No, pero no se agarró El mes agarré sin mis cosas Ay, gracias Ey, 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 ey No, es un México Un mexicano Ese ya me quería asaltar No se enojen Yo también soy de México Ok, pues Este al parecer tenía un kit Colombia Eh, lo voy a tratar de guardar Porque lo más problema es que Si me dropean lo necesite Ya no hay nadie What the fuck Yo iba a decir que se iba a poner Muy complicada Por la gente que había Pero ya no hay nadie Que también está el peruano Ey, 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 ey Déjalo, déjalo Ok Estamos contra el peruano Estamos contra el peruano Demonios, demonios Demonios, demonios Demonios, demonios Demonios, demonios Ahí está Salimos, salimos Bien, bien, bien Estamos contra él Estamos contra él Estamos contra él Perfecto Creo que se quedó sin internet Perfecto Perfecto Conseguimos kit Conseguimos kit Conseguimos kit peruano Hijo de Me lo robaron Hijo de su madre Me lo robó No puedo creértelo No te lo puedo creer Me robó el kit peruano Ah, no Sobrevivió Ah, no Es el andré Ay, muchas gracias bro Me sirve, me sirve Muchas gracias Estoy un poquito indeciso Creo que Creo que de una vez Voy a cambiar lo que vendría siendo La cabecita, eh Voy a cambiar la cabeza Voy a cambiar la cabeza Como en esto, mira Ya se empezaban a poner difíciles los tradeos Usaría la técnica de las telarañas Para que tardaran en venir por mí Ahí está Perfecto Esto aquí Esto aquí Y vamos a cambiar lo que vendría siendo la cabeza Que justo nos alcanza Pap, pap Exacto Ya tenemos la cabeza de chile Listo Tenemos el casco De, de, de chile Bastante bien Oye, pues Este, esta vez Nos está yendo mejor que la otra Yo creo que es porque hay un poquito menos de gente Pero igual sirve Bastante bien A ver Voy a ir a la de La de Sigue la de Perú ¿Cuánto falta para que salga la de Perú? 90 segundos Demones Literalmente me estaba poniendo tan chetado Que también llegué a conseguir la espada de Perú Pero me sacaron un susto Y si no llego a completar esto Si lo completo en stream con ustedes Digo, 11 compres Ok Tenemos 11 compres de Perú Bastante bien Bastante bien Ahora Solamente voy a bajar Voy a volver a hacer lo mismo Espero que no me hagan la realidad de la otra vez Ahí está, perfecto Y cambiamos Al casco de Perú ¡Excelente! Tenemos todo el kit Y aquí Es donde se había perdido toda mi ilusión Yo estaba seguro 100% que me dropearían Que ya no tenía sentido seguir Ya estaba dispuesto a morir contra un kit argentina Pero milagrosamente era un seguidor Ojito ¡Suscríbete al canal! Es miedo de lo De toda la ventaja que estamos consiguiendo Pero el parecer Dios estaba en mi contra Y vio mi total felicidad Así que me hizo lo imposible Para que me dropearan ¡Hola! 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 ¡Ahí está! ¿What the fuck? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿What? Literalmente me habían tepeado de la nada Y yo no supe ni qué hacer Estaba en shock Estaba impresionado de todo lo que había perdido Y pues al parecer lo que había pasado Es que había sido elegido Para el busca y captura Esta zona tepea a cualquier miembro Aleatoriamente en cierto tiempo Bueno chicos Pues lamentablemente perdimos todo Pero bueno Muchas gracias chicos Por ver este video La verdad es que Nos la rifamos Tuvimos un kit Chile Este completo Chile No Completo Perú Bastante rápido Entonces muchas gracias por ver a todos Y nos vemos Ya saben que pueden dejarme un like Y suscribirse Adiós